Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, Enfoque Ciudadano. ¿Qué tal amigos de C7? Muy buenas tardes y bienvenidos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, el CESJAL. Bueno, pues el día de hoy realmente estamos de manteles largos y, bueno, evidentemente tendríamos que haber presentado el día de hoy un tema relacionado con nuestra historia nacional. ¿Por qué? Bueno, pues en unos cuantos días estaremos celebrando el 205 aniversario del inicio de nuestra gesta heroica de independencia y para hablar de eso, hoy seguramente ustedes van a ver un programa muy especial que le hemos titulado La Historia detrás de la Historia. ¿Y por qué? Porque el día de hoy tenemos con nosotros a uno de los hombres más conocidos y más queridos en el ámbito científico de Jalisco, que es el doctor Juan Toscano García de Quevedo, expresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y ustedes saben el nexo que existe entre el CESJAL y esta benemérita institución. Juan, perdóname, te voy a tutear por los años y el cariño que nos tenemos durante todo este tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme y estoy a tus órdenes. Ya hace muchos años que nos conocemos. Sí, afortunadamente yo cuento con ese privilegio de poder gozar de tu amistad. Con mucho aprecio. Ustedes no saben esa manera tan deliciosa que tiene Juan de hablar de cualquier tema. Porque imagínense, nada más una... No, de cualquier no, de los temas que conozco, nada más. Bueno, evidentemente, pero conoces de muchos temas. Fíjense nada más, esta es una síntesis muy pequeñita porque está larga. Abogado, educador, historiador y periodista. Cursó sus estudios de Derecho, Educación e Historia en universidades del país y del extranjero donde obtuvo su título y grados académicos, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, como la University of Houston, en Texas, y como el Centro de Estudios de Filosofía en Salamanca, España. Ha sido investigador, ha sido... bueno, pertenece a muy diferentes instituciones culturales. Le han dado una cantidad de reconocimientos impresionantes. El más reciente... El Premio Jalisco a la Cultura 2012. Eso, muy recientemente. Que me lo dio en 2013 el señor gobernador. Muy bien, y ha publicado... bueno, tiene obras en lo personal, en conjunto, ha escrito una serie de artículos total. Miren, yo lo único que le preguntaría para empezar a Juan es, oye, ¿y a qué horas duermes? No es muy necesario, hay que leer antes de dormirse, escribir un poquito y luego. Muy bien. Juan, pues estamos aquí hoy para platicar de nuestra historia. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo en este sentido. Yo tengo la impresión, tal vez por una experiencia personal en mi educación, de que lo que nos enseñan de la historia de México es como un barnicito. Y luego ese barnicito se va deslavando con el paso del tiempo y a lo mejor tenemos presentes la figura de un Hidalgo, de un Allende, de un Morelos. En fin, porque además la independencia de México pasa por diferentes etapas. Pero la verdad es que no creo que el mortal común y corriente tenga un sólido conocimiento de la historia de México. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Mira, pasa algo muy lamentable, debo decirlo en nuestro país. No es algo que lo diga por primera vez. Me he cansado durante estos 45 años o más que tengo ya de estar dando conferencias, cursos, presentaciones. Realmente uno de los grandes errores, por no llamarle pecados, de nuestro país dentro del campo educativo ha sido el no darle la atención que merece el conocimiento de la historia nacional. Eso que dijiste ahorita me pareció absolutamente justificado. Es un barnicito y fíjate lo que te voy a decir, lo que les daban en pasado a los muchachos dentro de la primaria muy simple, luego la secundaria que debería ser más intensa y ahí se acababa el conocimiento o la enseñanza de nuestra historia nacional. Se ha ido perdiendo, cada vez estudian menos y a menor profundidad si es que llegan a estudiar los acontecimientos trascendentes de la historia del país y qué es lo que ha pasado en la actualidad. Un desconocimiento prácticamente total de la verdadera historia de México y de los personajes que fueron forjando, para bien o para mal, acontecimientos que en conjunto forman la historia patria. Bueno, pues hoy estamos aquí justamente para eso, querido Juan. Vamos a hablar, pues lo que nos dé el tiempo, porque además, bueno, ya tenemos que irnos al primer corte, pero hablar justamente de esa historia o la diferencia, yo diría, de la historia oficial, podríamos llamarle. La historia oficial, la historia que nos enseñan y la verdadera historia de nuestro país. Tienes toda la razón. En el ámbito específico de la independencia, porque... Es lo que nos toca ahora. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Amigos, estamos a sus órdenes 3030-5300, por favor, llámenos. Y estamos aquí, como todos los viernes, en Enfoque Ciudadano del CESJAL, en C7. Estamos con ustedes, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL, todos los viernes, 6 de la tarde, aquí a través de C7. Y hoy, platicando con el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Juan, fíjate que cuando platiqué un poquito de tu semblanza, se me olvidó decir que, bueno, tú has estado presente como cronista de la ciudad y como miembro del Consejo de la Crónica, ¿desde cuándo? ¿Desde don Gabriel Covarrubias? Desde don Gabriel Covarrubias, 1989, que es la administración de don Gabriel, él me nombra cronista de la ciudad. Todavía en el 90 y en el 91 soy el único cronista. Y con motivo de los 450 años de Guadalajara, que fui parte del consejo que organizó todos los festejos, uno de ellos fue, se me ocurrió crear el Consejo de la Crónica. Y el Consejo de la Crónica nació con la aprobación del ayuntamiento, en la sesión de Cabildo, se seleccionaron seis gentes que pudieran realmente hacer las dos cosas, la crónica diaria de la ciudad y al mismo tiempo investigar acontecimientos pasados. Por eso el cronista es un personaje, digamos, vivalente, es historiador y es cronista. Historiador para atrás, cronista para lo del momento. Ahora ya ha cambiado muchísimo todo eso, había un reglamento de la crónica, pero sí desde el 89 por designación municipal soy cronista de la ciudad. Bueno, pues sin lugar a dudas, amigos nuestros, hoy tenemos con nosotros a un personaje, a un verdadero experto, un conocedor de la historia. Entremos en materia, Juan. A ver, entonces, existe la historia que nos enseñan los libros y en donde tenemos un pequeño barnicito y en donde más o menos sabemos que Hidalgo, junto con la corregidora, y descubren entonces el movimiento, la conspiración. Hidalgo todavía no estaba muy bien asentado y de repente toca la campana en Dolores Hidalgo y voilà, empieza la independencia. Pero la independencia de México empieza dos años antes en realidad, ¿no? Sí, la independencia empieza, el concepto de independencia empieza a gestarse a raíz de la invasión de Napoleón a España en 1808, de la caída de los reyes españoles que realmente ni siquiera cayeron, se entregaron voluntariamente a Napoleón, le cedieron la corte a Napoleón, Fernando VII y Carlos IV renuncian a favor de Napoleón como rey de España, Napoleón a su vez designa a su hermano, a José, que dentro de lo que cabe hizo mejor trabajo que los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII y esto, este desorden político permitió que todos los sentimientos nacionalistas que ya existían en México desde el siglo XVIII, sobre todo cuando Clavijero, aquel famoso jesuita Francisco Javier Clavijero empezó a meterles en sus clases a los criollos el sentido de orgullo nacional, es decir, les decía, tú no eres ni español ni eres indígena, tú eres un mexicano, es decir, un personaje, una nueva raza, vamos, de la cual tienes que sentirte orgullosa, esa mezcla de las dos. Clavijero lo deja, sale la expulsión de los españoles, pero ya se queda ese sentimiento de nacionalismo que empieza a chocar cuando la corona española no autorizaba que ningún cargo de la administración pública virreinal de primer nivel estuviese en manos de criollos, tenían que ser necesariamente peninsulares. Entiéndase los elementos virreinales, entiéndase los gobernadores de las audiencias, entiéndase los mismos obispos. Entonces, todos los cargos, los militares de primer nivel tenían que venir directamente de España. Toda figura de autoridad. Así es, no nos consideraban en lo más mínimo capaces o seguros para tener un cargo de esa naturaleza. Entonces, desde 1808, y eso es algo que también nosotros en Jalisco deberíamos sentirnos muy orgullosos porque empieza el famoso movimiento de Primo de Verdad y Ramos, que es jalisciense, porque aunque sea de Aguascalientes, en ese momento Aguascalientes era parte de la gran intendencia de Nueva Galicia. Entonces, él empieza junto con el ayuntamiento de Guadalajara todo un movimiento que va a ser los precursores del final movimiento militar del 16 de septiembre de 1810. Fíjate lo que dije, 16, no me inventen el 15. El 15 es una… ¿De dónde salió el 15? Ahí empezamos, fíjate, con la historia oficial. ¿Qué es el 15? El 15 de septiembre, para la Iglesia Católica, que en ese momento era la que, digamos, la mayoría de la creencia virreinal, tenía dos festejos. Como festejo primario, Nuestra Señora de los Dolores. Esa es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, es el 15 de septiembre. Y como segundo santo, dentro del santoral católico del mismo día, San Porfirio. Entonces, en la época del porfiriato, se les ocurre a los… ¿Cómo les quieres llamar? Aquellos funcionarios que quedaban bien con el presidente, proponerle… Hoy les llamamos barberos. Bueno, ya tú lo dijiste. Quedar bien con Don Porfirio, reunir la fiesta del cumpleaños del presidente, con el invento del grito de Dolores, el 15, cuando el señor Hidalgo lo dio el 16 de septiembre para la misa de las 5 de la mañana. A ver, entonces, eso quiere decir que desde entonces se está dando el grito de independencia desde la época de Don Porfirio. El 15. Antes se festejaba en actos cívico-políticos, en actos culturales, dependiendo la tranquilidad del país, se festejaba el nacimiento del movimiento, pero el 16. En teatros, en Morelos, por ejemplo, alcanzó a dar algunos intentos de lo que llamamos hoy grito, pero nunca el 15, el 16. Exactamente. Bueno, ahora, antes de avanzar en el concepto o en la línea del tiempo de lo que fue nuestra independencia, yo creo que sería muy conveniente platicar un poquito respecto al papel. ¿Cuál era el significado de la Nueva España para una madre patria, como ahora le decimos, para una España que realmente no tenía la connotación que llegó a tener gracias a todo lo que se llevaron de aquí? Sí, desde luego. Mira, cuando a raíz de la conquista de América, no solamente de Nueva España, España empezó a ser grande por dos razones. Políticamente, en el momento primero del descubrimiento y posteriormente de las primeras conquistas de Santo Domingo y de Cuba, ya había logrado España consolidarse bajo los dos reyes como un nuevo país, a diferencia de otros países que en el futuro se consolidarían. No podíamos hablar de una Francia, no podíamos hablar de una Inglaterra, porque estaban todos en el proceso de convertirse en las futuras naciones. Ahí se les adelantó España. A eso le agregamos que España, económicamente completamente quebrada, después de la guerra de 700 años para expulsar a los últimos moros invasores, que los expulsa en enero de 1492, Isabel y Fernando, entonces se encuentran con una América inmensamente rica, rica en territorio, rica en recursos, rica en tamaño. Yo creo que, yo estoy seguro que ni Isabel y Fernando, ni Carlos, ni Felipe tenían idea de lo que era América. No, realmente no. Y de la extensión que llegó a tener la nueva España. Simplemente pongo por caso, Carlos V le regala como premio Hernán Cortés, muy justo, muy merecido, el marquesado del Valle de Oaxaca. Yo creo que si Carlos V se hubiera dado cuenta del tamaño del territorio del marquesado del Valle de Oaxaca, no se lo hubiera dado. No, ¿verdad? Ahí cabía toda España, desde Coyoacán hasta Oaxaca, que entonces se llamaba Antequera. Entonces, España vive definitivamente a costa de las riquezas. Y hablando de territorio, y nada más para que nuestros amigos tengan una idea. A ver, ¿la nueva España en sí era más o menos de Panamá hasta, qué, San Francisco? No, la nueva España empezaría en lo que sería ahora Guatemala, porque Guatemala era la Capitanía General de Guatemala, que había sido conquistada por don Pedro de Alvarado, y que, aunque tenía un gobierno autónomo, estaba vinculada a la nueva España. Y la nueva España en conjunto, ya quiero hablar de, incluyendo los reinos de Nueva Galicia, de Nuevo Santander, de Nuevo León, etcétera, llegaba hasta la altura, por California, hasta la altura de la Bahía de San Francisco. Y por el centro, pues Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, todo eso era propiedad de la nueva España. Los frenó el gran cañón porque no pudieron pasarlo. Claro. Pero si no lo hubieran seguido caminando hacia arriba, Texas era parte de la nueva España. Y por acá, por el oriente, Florida. Y por acá, por el oriente, aunque Florida ya la había vendido España. A Francia. Primero, sí, se la viene comprando, a final de cuentas, Napoleón. Entonces, la Florida y la Luisiana, la Luisiana se las vende Francia y la Florida se las vende España. A lo que vendría siendo la formación de las trece colonias. Ese es más o menos el panorama, queridos amigos, de una nueva España que hizo fuerte a un país que decía, un imperio en el cual nunca se ponía el sol. ¿Qué les parece si vamos a esta pausa y regresamos a seguir platicando esta, bueno, esta forma deliciosa del doctor Juan Toscano de hablarnos de nuestra historia en esta época tan especial que es la celebración de la independencia de México? Vamos a este corte. Esto es Enfoque Ciudadano, todos los viernes, seis de la tarde, a través de C7, en una producción del CESJAL. Hoy platicando con el doctor Juan Toscano García de Quevedo y hablando de historia y hablando de todas esas cosas, Juan, que a veces ignoramos, pero que son la base de lo que es nuestra actual sociedad. Y yo creo que, bueno, si me lo permites, esos tres siglos completitos, son 1521, 1821, sostuvieron a España y la convirtieron en una potencia europea. Definitivamente sí. Mira, son muy importantes por esto. Porque además de que sostienen a toda Europa, porque el oro, la plata y los productos de América que llegaban allá a través de España y de sus muchísimas guerras, pues se regaba toda esa riqueza por Europa. O sea, América sostiene a Europa. Todo lo que viene siendo esos tres siglos de virreinato, así es. Yo no voy a negar, desde luego, que de allá vinieron también muchas cosas, muchas cosas que contribuyeron a que también aquí la vida cambiara. Pero yo creo que esos tres siglos de virreinato y los siguientes, el siguiente periodo de la independencia, a partir de la independencia, son fundamentales, Carlos, no solo para Europa y su sustento en lo económico, sino también para nosotros, van formando la personalidad de los futuros países de América y en este caso de México. A mí me parece de lo más absurdo que estos tres siglos que dijiste muy bien, de 1521, fíjate qué curioso, de agosto de 1521, que es la caída de Tenochtitlán, a septiembre de 1821, justitos. Y si nos fuéramos a la independencia en Jalisco, esa fue en junio, o sea, un poquito antes que la independencia de la Ciudad de México. Pero esos tres siglos van formando nuestra personalidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Y no se estudian, Carlos. Se pasan como si no hubiesen existido. Sí, regularmente nosotros sabemos que el cura Hidalgo que tañó la campana de Dolores y no nos damos cuenta que en realidad la independencia son tres etapas muy bien marcadas. Hidalgo, Morelos y podemos decir ya la consolidación que fue con Iturbide, ¿no? En Iturbide Guerrero, claro, sí, así es. Pero fíjate, esos tres, ese movimiento que también dura, para mi gusto, muy largo, de 11 años, que van de 1810 a 1821, y deberíamos decir de 1808, como comentábamos con los precursores, esos movimientos se estudian tan superficialmente y luego empezamos con algo que surge en la parte final del XIX, que es empezar a crear una historia oficial. Es decir, hay una historia donde hay ganadores y hay perdedores. Eso no es la historia, Carlos. La historia son acontecimientos creados por seres humanos. Y esos seres humanos tienen momentos muy luminosos y momentos muy oscuros. Y esos también son parte de la historia. Sí, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de nuestros héroes nacionales, nos quedamos solamente en la cascarita. No le escarbamos tantito, pero que no tengamos miedo, que entendamos que esos héroes eran también como nosotros, con momentos muy buenos, con momentos muy malos, con hechos gloriosos y con hechos vergonzosos. Entonces, ¿qué pasa con la historia cuando se empieza a generar aquella primera gran historia que estaba en todas las casas de México? México a través de los siglos. México a través de los siglos. ¿Te acuerdas? Pues que ese es el principio de la historia oficial. Esa historia se crea para hablar de la maravilla y del éxito del liberalismo en México, de la lucha de la independencia, hablando de personajes como si todos fueran perfectos. Y ahí arrancamos con una historia que, si me lo vas a disculpar que lo diga, con una historia de mentiras. Eso no es la historia de México. Esa no es la verdadera historia de México. La verdadera historia de México tiene que estudiarse en el concepto de que no hay buenos y malos. Yo te puedo platicar cosas de nuestro héroe iniciador de la independencia. No te gustaría que te las dijera. Sí, bueno. De hecho, creo que en los últimos años ha habido un movimiento de quitarle un poquito los sacrosantos a la figura del cura Hidalgo. Era un hombre, a final de cuentas, como tú mismo lo dices, era un hombre de carne y hueso, que tuvo una serie de cuestiones muy carnales, por decirlo muy... Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Pero, por ejemplo, nadie sabe que el señor Hidalgo, en el momento de iniciar el movimiento del independiente, el movimiento, y dijiste muy bien tú, el inicio. Nosotros decimos la independencia de México en 1810. No, es el inicio de una lucha que se va a llevar 11 años y que va a costar muchísimas más vidas de las que podemos imaginarnos de muertos en esos 11 años. Te decía, Hidalgo, por ejemplo, ahora ya se habla de las hijas, porque hijos no tuvo, de las hijas que tuvo, y se habla de su liberalismo, que es un liberalismo basado en sus libros, en sus lecturas de los principios de la Revolución Francesa, que, hoy me, estaban absolutamente prohibidos, pero en su biblioteca estaban D'Alembert, Diderot, Rousseau, etcétera. Los enciclopedistas. Claro, libros prohibidos por la Inquisición. Yo no voy a juzgar si estaba correcto o estaba incorrecto. Yo estoy hablando de su tiempo. En su tiempo estaba prohibido. Los había conseguido, gracias a su prerrogativa de ser un clérigo, un clérigo no afecto a las normas clericales. Él vivía al margen de las normas clericales. Y toda esa lectura que había hecho de estos personajes, más todas esas fatigas que te platiqué, que afortunadamente nos dejó Clavijero con ese concepto y ese orgullo de sentirnos mexicanos, pues es lo que trastocan a este personaje y a otros personajes. Y, de hecho, Hidalgo ya en el campo de batalla no era precisamente una estratega. No, no, para nada. Y dura su... vaya, el inicio del movimiento dura un poco más de un año, algo así. No, Carlos. Del 16 de septiembre, que da el grito, al 17 de enero, que es derrotado en Puente de Calderón, y se acabó el movimiento de Hidalgo. Hidalgo no es un buen estratega, Hidalgo no es un buen director de masas, Hidalgo es un hombre, eso sí, indiscutiblemente culto, preparado, pero no es un líder. Si hubiéramos dejado que el movimiento surgiera en la fecha precisa, como lo había planeado el verdadero creador del movimiento, que es Ignacio Allende, y que lo dejamos siempre en un segundo plano, yo creo que otro cantar hubiera sucedido. Pero, bueno, yo como historiador no puedo decir lo que pudo haber sido, yo tengo que hablar de lo que fue. Sí, exacto, hablar de hechos. Oye, pero, entonces, él deja una semilla, se puede decir, pero a la muerte de Hidalgo hay ahí una lagunita, ¿no? Bueno, sí, porque a la muerte de Hidalgo el movimiento queda un tanto cuanto acéfalo, porque lo quiere encabezar su secretario, que era López Rayón, que no tenía absolutamente ningún feeling para que lo siguiera nadie, y entonces surge la figura que a mí me parece grandiosa de don José María Morelos. Sirvo de la nación. Sí, ese hombre sí tiene algo que a Hidalgo le faltó y que Allende sí tenía, el verdadero concepto de independencia. Hidalgo habla de independencia hasta el final de su movimiento, Allende desde el principio. Fíjate cómo el grito de Hidalgo, el grito de inicio de la independencia, es, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. ¿Refiriéndose a los franceses? Refiriéndose a los franceses. ¿Que a alguien le gusta ponerle mueran los gachupines? No, se dijo muere el mal gobierno según las crónicas que hay de ese momento. Pero entonces él está invocando como su bandera de batalla a Fernando VII. Y tiene su explicación, que no tenemos tiempo de hacerla ahorita. Él ya estaba, era un hombre que estaba ya en la mira del gobierno por sus ideas liberales, en la mira de la Inquisición, por los cuatro juicios abiertos que tenía de investigación, que iban desde su muy relajada moral hasta su filosofía tan enciclopedista, pasando intermedio por otras cosas ya de índole religiosa. Entonces, pero de cualquier manera todo eso que no les gusta mencionar, desde mi personal punto de vista como historiador, no le quite el mérito de haberse lanzado a la aventura. Sabiendo perfectamente bien, como se lo dice en una carta a Allende, que ni la iba a ver consumada, ni seguramente viviría para verlo. ¿Por qué? Porque él sabía que ya no tenía ni la preparación militar, ni la preparación de liderazgo para encabezar algo, y ya se estaban enfrentando a las tropas españolas de un hombre que era un gran estratega militar, que era el general Calleja, y al cual también hemos vituperado en nuestra historia de la manera más, que diría, más insultante, sin conocer realmente quién era Calleja y cuál era el pensamiento de fondo de Calleja. Sí, que además llegó a ser virrey, ¿no? Va a ser virrey, efectivamente, casado con una muchacha de aquí, con una muchacha de Aguascalientes, que conoce en San Luis, que llegó a ser un hombre que hasta, si por él hubiera sido, él le perdona la vida a Morelos, cuando lo toma preso. Sí, no era tan salvaje como lo... Era un hombre con un pensamiento diferente, Carlos, pero aquí lo tienen satanizado completamente. Entonces, eso es lo que nos brinca. ¿Por qué nosotros estamos fallando, y digo nosotros como país, en sentirnos orgullosamente mexicanos? Nos está fallando porque no tenemos un asidero de qué agarrarnos en nuestra historia, cuando tú lo sabes perfectamente, hay muchísimos acontecimientos y hechos que era para que nos enorgulleciéramos. Oye, se estudia más nuestra historia y se atiende más fuera del país que aquí mismo. Te lo digo, cada determinado tiempo, cada mes salgo del país a dictar un curso sobre historia de México a los Estados Unidos y les interesa más allá que nos interesa aquí. Bueno, lo que pasa es que nosotros realmente, o sea, más bien ellos eran parte de nosotros, ¿no? No, desde luego, indiscutiblemente. ¿Te imaginas lo que diría? Y esto, ya casi amarrando el corte, ¿te imaginas lo que diría el señor Donald Trump si él supiera un poquito que llegábamos casi hasta Seattle? Sí, pero él es un sajón que no entiende de esas cosas. Muy bien. Bueno, vamos al último bloque y vamos justamente también a platicar con el doctor Juan Toscano esa última parte de Morelos ya hacia la consolidación de la independencia de México 1821. Pero antes, vamos, por favor, a esta pausa. Eso es Enfoque Ciudadano, queridos amigos nuestros. Una producción del CESJAL a través de C7. Debo darme prisa, doctor, porque platicar contigo es maravilloso. A ver, antes de pasar a la parte media y final de nuestra independencia, yo creo que tenemos que tocar un tema muy importante que es el paso de Hidalgo por Guadalajara porque aquí es en donde es abolida la esclavitud y de hecho ahí en Palacio de Gobierno hay todavía un bajorrelieve con aquella famosa frase de los valientes. No, no, pero esa es la de Juárez, no. En la parte de arriba está el decreto de la abolición. Mira, Hidalgo, entre otras cosas, dentro de su pensamiento, sí estaba el hecho de la abolición de la esclavitud. Hay que entender que cuando él habla de abolición de la esclavitud no está hablando de la esclavitud de los índios. Los índios no fueron esclavos, se está refiriendo a los negros. Entonces, él ya traía el proyecto y lo había insinuado en Michoacán. Cuando entra a Guadalajara en los últimos días de noviembre de 1810, ya huyendo de Calleja que venía en su persecución, aunque Calleja iba primero por Allende. ¿Por qué? Porque algo que no sabes, Allende había sido discípulo de Calleja. Ah, mira. Por eso Allende era capitán de tropa, porque Allende, como buen criollo rico, se había formado como militar al mando de Calleja. El batallón de la reina. Él era capitán del regimiento de dragones de la reina. Entonces, él sí tenía preparación militar, como la tenía el dama. Hidalgo, pues no, obviamente no. Bueno, cuando llega aquí, aquí es la parte final del movimiento de Hidalgo y hay que ver que aquí es donde más claro vemos el brillo y la oscuridad. El brillo con, básicamente con dos grandes acciones. La primera de ellas, publicar a fines de noviembre o intenta publicar a fines de noviembre el decreto donde no solamente es la abolición de la esclavitud, sino la abolición también de algunos impuestos muy injustos que tenía el gobierno, que se llamaban los famosos monopolios. Como no estaba aquí, su secretario tuvo que esperarse hasta el 6 de diciembre para que los dos firmaran el decreto de la abolición de la esclavitud, que eso indiscutiblemente hace grande a Hidalgo. Se aplicara o no se aplicara. En ese momento sí se aplicó en su zona, porque les daba cinco días para liberarlos o te cortaba la cabeza. En ese momento sí. Después, obviamente, cuando se recupera a Guadalajara en enero del 11, pues eso queda prácticamente desaparecido. Pero fíjate, la semilla ya quedó. Morelos, en la constitución de Apatzingán y en los sentimientos de la nación, habla claramente de la abolición de la esclavitud. Y luego ya queda permanentemente, la constitución de Apatzingán sirve de fundamento para que las futuras constituciones de 1824, la primera que tenemos, y las sucesivas siempre mantengan la abolición de la esclavitud en México. Muy bien. A ver. Y luego, espérate, falta la otra parte brillante, el haber ordenado la publicación en los últimos días de diciembre del primer periódico libre o independiente de América, El Despertador Americano, que es algo que no se ha sabido valorar. Yo tuve la oportunidad de participar hace tres años en Cádiz, en un Congreso Internacional preparándose para la fecha del 12, del 2012, que era el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, importantísima para nosotros. Sí, porque de ahí se deriva las formas de gobierno que actualmente tenemos. Y en la Constitución de Cádiz ya hay, y ese fue el trabajo que presenté yo allá, ya hay un artículo, un proyecto completo en la Constitución de la abolición de la esclavitud, pero que se forma por otro jalisciense que no tenía nada que ver con Hidalgo, que fue el que mandamos como diputado a cortes y que sale del país en el momento en que Hidalgo está casi empezando la independencia. Entonces, no tenía idea. O sea, ya había el concepto de la abolición de la esclavitud. Algún día te platicaré de este personaje, José Simeón de Urias, que es quien presenta en España el proyecto para que se termine la esclavitud con una exposición de motivos excelente y quedó consignado en la Constitución de Cádiz. Y solamente para cerrar con esa parte, aquí la Casa de los Perros. La Casa de los Perros era... En la calle, porque en la época de González Gález, cuando se abre alcalde, ahí se publicó el primer periódico en la imprenta, la única imprenta que existía en Guadalajara, que era la imprenta de Mariano Valdés Téllez Girón, que en ese momento ya no era de él, ya la había vendido, pero no había más que esa. Y ahí se publican los siete números del Despertador Americano. Y esa es otra historia, además muy bonita. Esa es otra historia preciosa. ¡Qué maravillosa! A ver, en tres minutos, porque ya casi nos vamos. Juan, yo creo que va a ser difícil, pero dinos qué pasa entonces entre Morelos e Iturbide. Bueno, entre Morelos e Iturbide, a la muerte, al fusilamiento de Morelos en diciembre de 1815, el movimiento se va para abajo. ¿Por qué? Porque llega un virrey con mucho más sentido común que los anteriores, que Venegas, y este hombre ofrece una amnistía. Y entonces, al ya no tener líderes de la talla de un Hidalgo, de un Allende o de un Morelos o de un Matamoros, pues los que quedaban, que habían sido segundos de estos, aceptan la amnistía. Y solamente dos se van a la montaña. Por un lado se va Guerrero y por otro lado se va Guadalupe Victoria. Pero ya no quedan más que en calidad de microguerrilleros. Llegará Javier Mina, lo apoyará Pedro Moreno, el insurgente jalisciense, que debería tener un gran monumento aquí, aunque lo tiene en la rotonda. Y finalmente, Iturbide, otro formado por Calleja, cuando le entregan el mando de tropa, decide decir, se acabó, ya no vamos a trabajar a favor del gobierno español, vamos por la independencia. Y entonces es cuando él hace su proyecto del Plan de Iguala, donde ya habla la independencia con respecto a la metrópoli, o sea, con respecto a España. Logra entenderse con Guerrero, logra entenderse con otros gobernadores que estaban aquí, por ejemplo, con Jalisco no pudo entenderse, con José de la Cruz, que estaba aquí de gobernador, él no aceptó, él prefirió irse, o sea, exiliarse militarmente, porque fue depuesto de palacio y aquí en Jalisco, en junio de 1821, se firma el acta de independencia de la Nueva Galicia, porque acuérdate que la Nueva Galicia siempre se manejó a parte de la Nueva España. Y Iturbide, en esos chispazos, que dice uno, bueno, pero qué te pasa, de soberbia, se espera hasta el 27 de septiembre de 1821, para entrar con todas sus tropas a la Ciudad de México, junto con el nuevo virrey que ya había aceptado firmar en los tratados de Córdoba el reconocimiento de la independencia, claro que la reconoció en la nombre de España, pero España no la reconoció, él ya no se regresó. ¿Y sabes por qué entró el 27? Porque el 27 es la fecha, es el santo de San Agustín, entonces era el día de su santo y de su cumpleaños. Entonces se esperó afuera en su campamento, para entrar ese día. Oye, Juan... ¿Ves cómo todos somos humanos? Tenemos momentos muy buenos y momentos que dices tú, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, no, es... Esa es la historia. La oda a la egolatría. Sí, no, totalmente. Juan, ya casi nos vamos. Mira, después de platicar contigo al aire y lo que platicamos en los cortes y todo, me da la impresión de que nosotros como mexicanos, como jaliscienses, deberíamos de tener esa hambre de conocimiento y de ver todo esto y de darnos cuenta que los nombres de las calles por algo están en las placas. Sí. ¿No? Sí. Como les decía, te platicaba antes de entrar al programa, hace... El año pasado festejábamos el centenario de la incorporación real de Jalisco a la Revolución Mexicana. Cuando el 8 de julio de 1914, Obregón y Diegues, todo lo que llamaríamos el ejército del occidente de Carranza, encabezado por ellos, entra y toma a Guadalajara quitando al gobernador de Victoriano Huerta y hacen que Guadalajara se incorpore al movimiento de la Revolución Mexicana. Otro movimiento que lamentablemente en el 2010 que cumplía 100 años de iniciado y 200 el Bicentenario, desde mi personal punto de vista, fue un año muy triste porque era un año en que hubiéramos hecho una profunda reflexión, una introspección a fondo y pasó desapercibido con unas fiestas vergonzosas, con un derroche de millones que yo no sé dónde terminaron, que se perdieron y se perdió la oportunidad de reflexionar en esos dos, en ese Bicentenario o Centenario qué es realmente lo que México quiere para el presente y para el futuro. Y por eso les decía y así podríamos decir de otras calles, 8 de julio no es una calle, es una fecha histórica muy importante. Ahí dejamos una placa en la esquina de 8 de julio y Juárez, ahí la puedes ver, una placa que el ayuntamiento nos invitó a colaborar con ellos para que se explicara qué significaba el 8 de julio. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Muchas gracias al doctor Juan Toscano García de Quevedo por esta tarde maravillosa y espero, queridos amigos nuestros, que a ustedes les haya pasado como a mí, que nos hemos quedado con tantas ganas de conocer esto y de leer y de profundizar y de buscar todo eso que nos hace mexicanos y que en estos días estamos conmemorando. Así que, doctor, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos y efectivamente que se sientan orgullosos de ser mexicanos como nos sentimos nosotros. Claro, gracias. Y gracias a ustedes. Esperamos verlos aquí la próxima semana. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad.